El pasado mes de septiembre del 2023, entre el 3 y el 7, se realizó el tercer foro de Seguridad y Convivencia en Democracia. Este foro es organizado por la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática, que está conformada por personas de diferentes universidades públicas y diferentes carreras. Y se realiza periódicamente un foro en donde se aglutinan las principales perspectivas respecto a los temas de la seguridad y la convivencia en nuestro sistema democrático. Le invitamos a que reviva este foro, a que repase la siguiente lista, que resume los principales aportes de algunas de las personas expositoras que estuvieron en esta importante actividad y que además incluye entrevistas inéditas porque no se realizaron, no se dieron a la luz durante la realización de la actividad. Y es por eso que queremos, además de repasar las ideas principales de algunas de las personas expositoras, pues poner un poco más de su atención en estos temas tan importantes, principalmente en esta época en la que nos ha tocado vivir, que tiene tanto interés el tema de la seguridad, el tema de la convivencia, el tema de las políticas públicas, todo para garantizar que podamos de alguna manera pues tener las condiciones mínimas necesarias para seguir realizando nuestras actividades diarias, para que nuestro país continúe siendo lo que en otro momento fue. Les invitamos entonces a que reviva el foro.